Bueno, la hipertensión es un factor de riesgo cardiovascular, quizás el factor de riesgo más importante para la aparición de enfermedades cardiovasculares y sus complicaciones, lo que nosotros llamamos la morbilidad y la mortalidad. La hipertensión tiene una prevalencia a nivel mundial de un 31%, es decir, que en el mundo el 31% de las personas son hipertensas. En nuestro país, justamente el 38.1, 31% de la población sufre de hipertensión arterial. Es una enfermedad que, como ya señalaba, provoca una gran carga en términos no solo de enfermedad, sino en términos también económicos para las familias, para las personas y para los estados. Nosotros aquí en la Sociedad Dominicana de Cardiología, aparte de los programas de educación médica continuada, llevamos planes para difundir sobre las buenas costumbres en términos de hacer medidas que beneficien la salud de los pacientes, en este caso para la hipertensión, el dejar el comer bajito de sal, utilizar dietas ricas en potasio, como son las frutas, el tipo de dieta que nosotros llamamos dieta DASH, que es a base sobre todo de vegetales, frutas, legumbres, ensaladas, carnes de ave, pescado sobre todo. Y aparte de eso, somos muy tajantes en términos de que hay que reducir los niveles de alcohol y no fumar. Aparte de hacer ejercicio, son las medidas que, en términos generales, siempre llevamos de información y explicamos a la población de los efectos beneficiosos, aparte de motivarlos a que vayan al médico, que lleven el tratamiento, porque llevar un tratamiento médico, en este caso de hipertensión, significa vivir los años de vida que cada persona le pueda quedar, vivirlos mejor, vivirlos con calidad y vivirlos con menos complicaciones.